Porque es, es Daniel, y dice más o menos Yo quiero bailar con mi morena Quiero gozar de esta brosa cumbia Quiero bailar con mi morena Quiero gozar de esta brosa cumbia En el cuerpecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Y mueve muy bien su cinturita Tiene unos ojos tan hermosos Como dos luceros en el cielo Tiene unos ojos tan hermosos Como dos luceros en el cielo Yo por ti me muero sin tu beso Porque eres mi vida, eres mi anhelo Por ti me muero sin tu beso Porque eres mi vida, eres mi anhelo Te doy mi cariño muñequita También mi corazón y toda mi vida Porque no expresé soy muy bonita En mi corazón jamás te olvido Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero gozar de esta brosa cumbia Tiene un cuerpecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Tiene un cuerpecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Tiene unos ojos tan hermosos Como dos luceros en el cielo Tiene unos ojos tan hermosos Como dos luceros en el cielo Yo por ti me muero sin tu beso Porque eres mi vida, eres mi anhelo Porque tú me muero sin tu beso Porque eres mi vida, eres mi anhelo Yo de mi cariño muñequita También mi corazón y toda mi vida Yo de mi cariño muñequita También mi corazón y toda mi vida Porque eres mi cariño muñequita Porque eres mi cariño muñequita Tiene unos ojos tan hermosos Tiene unos ojos tan hermosas Gracias.